Se aproxima una fuerte lluvia acá en la ciudad de Cali y vamos a mirar cómo está el estado de la quebrada de Aguarrus en este momento. Hay una leve brisa, pero por el lado de la quebrada de Aguarrus en este momento está lloviendo. Y vamos acá con la quebrada de Aguarrus en estas horas de la tarde, cuando son las 5 y 20 minutos de la tarde, este domingo, 26 de mayo de 24, no ha crecido el río todavía, está latente la lluvia. Están en unas pequeñas gotas de agua nomás, siguen caendo los rayos, contándole paso a paso cómo hay amenaza de lluvia, se incrementa un poco la brisa, siguen caendo los rayos a estas horas de la tarde, este domingo, 26 de mayo de 24. La brisa no es muy fuerte, está lloviendo más hacia el otro lado, hacia la cordillera occidental, hacia la sirena, hacia la reforma, hacia Villa Carmelo, hacia la fonda. Aquí apenas hay una brisa, en esta parte de la ciudad de Antioquia. Gracias. Gracias.